¡Somos los guardias del reino animal! Nos gusta la aventura, nos gusta investigar Tenemos para ti una movida genial Somos el equipo CPG Seremos amigos de tigres y leones Veremos bichos de todos los colores Quédate, míralo, porque ya estamos aquí Somos el equipo CPG Somos el equipo CPG Somos el equipo CPG CPG Como el perro y el gato CPG Cocinando me doy una maña Que no hay en España ¿Has visto cómo me está quedando guapa? No tiene puntillita ¿Cómo que no tiene puntillita? Tú le pones la puntillita a todo menos a huevo Mira, mira, este va a comer Estos colores los tengo más bien por los nietos Porque ese vecino que tengo ahí enfrente Tenía conejos Y dice, los nietos Que iban a ver los suyos allí cuando los tenía ¿Te acuerdas? Sí Tú eres Robert Redford y yo soy Paul Newman ¿Eh? Una cosa parecida Bueno, pero Paul Newman no iba en bicicleta ¿Qué haces por ahí dando vueltas, hombre? Pues ya ves Que pareces una niña con esa cestita Sí, porque en la cestita lo que llevo son Los correos ¡Los correos! ¡Los correos! Anda Que no, que no Que Estados Unidos no son solo las hamburguesas de 3 toneladas Y las películas de Hollywood Estados Unidos también tiene una historia Y como no, los animales forman parte de esa historia Y hoy en nuestra sección de objetos útiles o inútiles Para nuestros animales de compañía Tenemos esto que tenemos aquí estiradito, Elena Jiménez En la bandera de Japón, pero de otros colores En blanco, de esteñida, ¿no? Sí También puede ser un gorrito para Elena ¿Gorrito? Por ejemplo Que no me dé el sol Maravilloso Hola amigos Este que estoy señalando es el tukunare Este pez procede de Sudamérica Y tiene unos colores preciosos Muy, pero que muy vivos ¿Queréis conocerlo? Pues vamos allá Este pez es muy llamativo y vistoso Sobre todo por su colorido En él encontramos el rojo, el negro, el dorado y el plateado Compañeros, no os asustéis No es que me haya vuelto loco Es que estoy viendo una página web escalofriante Si ya lo dice su título Se llama www.escalofrio.com Y en él encontramos apartados muy peculiares Relacionados con el mundo de los animales Os la voy a enseñar dentro página Hola, 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 ¿cómo estáis? Pues lo que os digo Podemos utilizar muchos productos como esto Porque estos productos llevan elementos químicos Y con cosas como esta Que son galletas ecológicas Podemos limpiar los cristales, por ejemplo Fácil se limpia Limpiamos Y no contaminamos Porque esto Vamos al fregadero, por ejemplo Cogemos un poco de jabón Hacemos chachachachachán Lo aclaramos con agua caliente Y listo Para seguir limpiando Bueno amigos, estamos con dos cachorros Ahora mismo Con uno de cuatro patas Y con una cachorrilla de dos patas Que se llama Sara ¿Verdad, cariño? Es muy importante Raúl Que se conozcan estos cachorritos Desde pequeños ¿Verdad? Fundamental Fundamental Tanto para el cuadrupedo Como para el bípedo Totalmente Sí, hace que Sobre todo en un cachorro Y un cachorro como este En este caso Que va a ser un perro Pues grande Hola Hoy estamos en un jardín De una ciudad cualquiera Paseando con un perrito Este perro Como veréis Seguramente lo habréis reconocido Es el carlino El carlino Es un perro de origen asiático Era el favorito De los emperadores Y vivía por lo tanto En palacios Seguramente Os sonará su cara Porque es el perro Que más contacto Has tenido con los marcianos Ha salido en películas De marcianos Si os acordáis De la de Men in Black Y también Le han utilizado mucho En anuncios de televisión Vamos a ver En este caso Millita Todos los días Por las mañanas Tiene que lavarse sus ojitos Ella sola no puede Así que vamos a ayudarla Cogeré suero Y una gasita Abrimos el suero Mirad Millita ya se los hago De verdad Como es diario Que si cariño Vamos a ver Nunca lo haremos así De frente Vamos a intentar Poner esta mano aquí Y con este Con el dedito gordo Vamos a abrir aquí el ojito Hola amigos Hoy vamos a hablar De un tema importante Con nuestros gatos Que son los gatos Y las plantas Estos que tenemos aquí No tienen problema Porque es un gato De cartón piedra Y este no va a hacer Nada malo El pobre Y estas plantas Son de tela Pero es un ejemplo Para que veáis Que hay veces Que tener gatos Y plantas en casa Es un poquito complicado Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Queridos amigos En Como el perro y el gato Y ya hemos terminado ¿No? Si Creo que nos queda ir a descansar Adiós Hasta luego Adiós No, no, no. No, no, no.